Y con toda la raza de Michoacán Esta es para ustedes Hay raza de Michoacán Sí Raza de Jalisco De Nayarit Gente de Guerrero Y raza de Colima Hay mexicanos Dicen Orgulloso De mi tierra Arriba mi Michoacán Yo soy de Tierra de Jalisco Donde los años van Padre con paso El pabrito Para las mujeres ganan Con mi piso La pancada Y mi cuerpo por un lado Cuando ando en la carretera Siempre paso brindado Porque algo grave sucede Yo siempre estoy preparando De esta vez las emocionadas Y el pase para volar En el boca de paso firme Para el mar y comenzar Escuchando sus sonridos Hoy te quiero Yo siempre estoy preparando Y un famoso ritmo Y un famoso ritmo Y un famoso ritmo No es porque yo les presumo, me sigue la buena suerte A lo que yo te agradezco, te caigo, se quita la muerte Yo te acuerdo contigo, y una super muy bonita Me limpia en el amor, y del peligro me he quitado Si me dame algún recuerdo, veo la muerte bonita No se la me han perdido, por la invasión de mi permiso Se quedan tan mejor partes y hacen algún recuerdo Los hijos suben al comer, la mayoría es el vacío Siempre yo quise soñar un contigo que fuera como un poquía Y hablar de un pato que es muy buena gente También muy alegre y le sobra la callación cuando lo lastima Alegre, humilde y honrado el muchacho Por eso con mucho su vida Es inteligente, bueno para el negocio, bueno para todo Cuida sus palabras, por eso es la vida Alguien, su madre, humilde y honrado el muchacho Si, sí, 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 no quiero ¡Suscríbete al canal!